¡Ganó el Cáceres! ¡A la Liga de Haceré! ¡A la Liga de Haceré! ¡Hay otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Dos muh-i-u-u-u-u-u! ¡Dos muh-i-u-u-u-u-u-u-u-u-u! ¡Hers! ¡Con el Cáceres! ¡Oh! ¡Como! ¡Como hey! ¡Como hey! ¡Petine, los unidos son Cáceres! ¡Petine, los unidos son Cáceres! Bueno, buenos días. Estamos una vez más en nuestra segunda casa, que es el Montaíto. Ya son seis, siete temporadas, ¿no? Las que nos van dando de comer a esta gente. Aparte, nuestra relación mucho más anterior, cuando estábamos solos sin equipo de élite, ya han colaborado con nosotros con el equipo de cantera. Entonces, con Julio es una relación de hace muchos años y cada vez mejor, y supongo que irá más porque es una excelente persona que está implicada con el deporte de la ciudad y con nosotros completamente, bastante, ¿no? Bueno, darles las gracias por seguir colaborando un año más con nosotros. Gracias a este tipo de empresas, pues el club puede seguir hacia adelante. Como muchas otras veces, la unión de muchas empresas, pues nos dan ese club necesario para que el club siga funcionando y esté en las mejores condiciones. Aparte de esto ya, bueno, pues nos sirve hoy también para presentar a nuestro capitán, a nuestro ya casi eterno capitán. ¿Ya comandante? Que sigue con nosotros un año más, un seis años ya, ¿no, Luis? Seis años. Entonces yo lo que ya es nuestro ya no lo quita a nadie. Y nada, darle las gracias por los esfuerzos que hacen, por quedarse con nosotros. Y nada, agradecerle todo lo que ha hecho hasta ahora. Y espero que nos siga dando todo lo que nos ha dado tanto dentro como fuera de la cancha. A nosotros es una garantía tenerlo en todos los aspectos. Y hemos hecho un gran esfuerzo para quedarnos aquí un añito más, por lo menos. Y esperamos que sean bastantes más. Nada más, darle las gracias tanto a Julio como a Luis por seguir con nosotros. Y esperamos seguir creciendo un poquito más. Y como ya han dicho en otras ocasiones, tanto Sergio como Niete, va a ser un proyecto un poquito a medio plazo para que el club siga creciendo y podamos dar a un salto importante. Nada más. Una pregunta para ti. Que de hecho de decir que has tenido que hacer un gran esfuerzo, ¿cómo lo traducimos? ¿Has tenido que subir a la ficha o qué? Porque hemos tenido que correr mucho para cogerlo, porque se nos ha descapado. Sinceramente, ¿que lo pretendían otros equipos, que han tenido mejoras o qué? Tú sabes que nuestros jugadores aquí se revalorizan mucho, porque sobre todo Luis da todo lo que tiene y eso se nota. Y los demás equipos se fijan en ellos y evidentemente tienen jugadores de garantía y de calidad. Entonces, bueno, pues se revaloriza. Nosotros tenemos que hacer un buen esfuerzo. Sabéis que en nuestro presupuesto es muy gustito y podemos subir lo que podemos subir. Pero bueno, hemos intentado poner algo más y él ha intentado quedarse con nosotros. Y hemos tenido un buen problema. Estamos en línea de los dos. Tanto el club como él para seguir adelante. ¿Es que era importante que se quedara para mantener la identidad del equipo? Bueno, es importante que se quedara por todo. Tanto lo que te he dicho antes como lo que da en la cancha como lo que da fuera de la cancha, ¿no? Luis ahora mismo es la imagen del club un poco. Es el representante de los jugadores con el club. Es el que une tanto la plantilla con el club como con la ciudad. Yo creo que da un plus extra de una puerta en cancha siempre. Y ese es yo lo que es fundamental para el acta del club y para la afición. Yo creo que la afición es de los jugadores más queridos que hay. Y para ellos debe ser una gran alegría que esté vivo y con nosotros. Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir aquí a nuestra casa, al Montadito. Bueno, estamos orgullosos de un año más colaborar con el club. Creo que es importante que las empresas de la ciudad colaboren con los equipos de deporte. Que tan duro está siendo para ellos el conseguir patrocinio. Por otra parte, agradecer a Luis que se quede en Cáceres. Y como aficionado, pues entiendo que ahora tiene buenas ofertas. Y muy contento que te quedas aquí en Cáceres. Gracias. Bueno, buenos días en primer lugar. Y bueno, agradecer a Pepe Presi, a toda la directiva, a todos los trabajadores del club. Y en especial a Sergio y a Ñete, pues por el esfuerzo que han hecho. Entiendo cómo es la situación del club. Ellos también han entendido mi postura. Ha sido un mes y medio bastante duro para los dos. Así que es cierto que las relaciones son muy buenas. Pero bueno, la negociación, pues bueno, había momentos que no han sido fáciles para ninguno de los dos. Está claro que la prioridad tanto del club como la mía era continuar aquí. Porque creemos que se está empezando un proyecto muy ilusionante. Un proyecto que a medio y largo plazo puede ser muy bueno para seguir creciendo. Entonces, bueno, pues considerábamos que lo más lógico era continuar. Sí que es cierto eso, que no ha sido fácil para ninguna de las dos partes. Porque los dos queríamos, pero no sabíamos cómo. No sabíamos cómo. Entonces, bueno, pues ya dicho esto, pues es que agradecérselo. Y bueno, agradecer también a la afición. Todas las muestras de cariño que he recibido durante este mes. Han estado siempre ahí. Y bueno, mucha culpa de que continuemos, pues la tienen ellos. Que nos lo hacen saber y nos apoyan siempre. Y bueno, también, cómo no darle la gracia a Julio, no solo por lo que hace como montadito, como empresa hacia el club, que es muchísimo, sino lo que hace como persona hacia todo el deporte cacereño. La verdad que está siempre ahí apoyando. Y bueno, te conozco personalmente, Julio, y es verdad. Y bueno, creo que hay poco más. Lo de Sergio ya lo conocíamos con bastante antelación. Lo de Niete y lo tuyo estaba más ahí en suspenso. Han podido confluir las dos cosas para que se llegara a un acuerdo. Sí, por supuesto. Porque las dos partes se necesitaban. Niete ha sido mi entrenador durante estas cinco temporadas aquí en Cáceres. Va a ser durante la sexta también. Entonces, por supuesto que es una pieza clave en mi renovación. He tenido muchas llamadas de la gente. Sí, alguna que otra. Pero bueno, no quiero entrar en detalles porque me parecería un objeto feo, tanto para mi club, que es el Cáceres, como para los otros clubes. ¿No hay que hacer dudar? Sí, a ver, me hace dudar porque sí que es cierto lo que ha dicho Pepe, que ha habido una serie de jugadores que nos hemos revalorizado estos años, que hemos mantenido la línea constante, consideramos que hemos hecho buena temporada y entonces es gratificante para ti como profesional que otros clubes también se fijen en ti. Creo que el año pasado, cuando se produjo la última de las formaciones, te preguntaba que si esa referencia de tus canastas puntuales en momentos exclusivos de partidos importantes, que si iban a ser de alguna manera un algo que tuviera que estar siempre unido a ti para recurrir en momentos de tener que ganar un partido. Y al final, me decía lo que imagino que me lo voy a decir hoy, que si puede, lógicamente lo habrás, pero que al final el trabajo de la semana, los partidos y todo lo que se pueda aportar es lo mismo. Sí, es inevitable que no me acuerde de la canasta del 25 de abril. El trabajo es lo mismo, el trabajo diario es lo que al final te va a llevar a poder conseguir ese tipo de canastas o conseguir robar un balón o conseguir ese tipo de acciones porque al final te van a dar un partido. Entonces yo lo que creo es en el trabajo, no en el momento puntual. ¿Y te han contado en la directiva el proyecto que realmente se quiere hacer a nivel plantilla de cara a mejorar desde el año pasado? Sí, bueno, de momento están todavía pendientes varias renovaciones que, bueno, que si al final se pueden llevar a cabo, pues serán bienvenidas porque yo confío mucho también en la continuidad de los bloques, como pudimos hacer sobre todo el primer año del esboro cuando ascendimos. Entonces, bueno, siempre después de, o sea, teniendo una buena base de trabajo con años anteriores, pues creo que es más fácil trabajar. Y bueno, ahí están viendo muchos vídeos, viendo muchos jugadores y ya espero que sea lo mejor posible porque nos lo merecemos todos. ¿Qué es lo que más te ha gustado de ese proyecto con el que te han conseguido comenzar? La ilusión con la que ha venido Sergio, que no para de trabajar, como viene dicho en anteriores ocasiones, está buscando pues ayuda por todos sitios porque, bueno, el club lo necesita, ¿no? Así que si queremos seguir creciendo necesitamos el apoyo de todos, tanto de empresas, aficiones, jugadores. Entonces, bueno, pues creo que esta sangre nueva, ¿no?, que viene al club, pues va a ser beneficioso para todos. Luis, ¿crees que este naciente ha valorado en su justa medida lo que ha sido el rendimiento que ha tenido el equipo con tantos problemas, sobre todo en la segunda vuelta del año pasado? Y al final conseguir lo que hemos conseguido. ¿Crees que ha tenido reconciliación? Sí, 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 no ha sido nada fácil, sobre todo eso con la ilusión de Dani, con la ilusión de Warren, Rolanda y Guille estuvieron casi un mes, Paul al principio de temporada, o sea, es que, sí, al final hemos quedado empatados con Valladolid en puestos de playoff y pese a todas las dificultades, así que yo creo que sí que la afición es consciente de todas las dificultades que hemos pasado y durante el año lo han sido también porque no han dejado de apoyarnos. Y entonces, este precedente del año que viene solo puede ser mejor, ¿no? Esperemos. Peor es imposible, casi. En cuanto a lesiones, sí. Vaya enumeración de lesiones. Ca-safe realize first. Peor es imposible, casi. Peor es imposible, casi. Te estiré para el resto.